Ya, lo explico. Bueno, pues como integrante del grupo, colaboradora, activista del grupo Escortes Auxios, pues lo que vamos a hacer en este Summer Lab consiste en continuar algunas ideas que surgieron en el taller de cómo acabar con el mal en Barcelona, en el que participaron Electric Collective, un grupo de Alemania que se dedica a hacer inflables como dispositivo de protesta en manifestaciones y, bueno, allí se hizo un cubo reflectante como dispositivo, elemento con el que dar un poco la vuelta a las manifestaciones, a las protestas en la calle y, bueno, pues nuestras reivindicaciones desde el colectivo Stop Desahucios como están en relación con la vivienda y con el tema de la especulación y la burbuja inmobiliaria, pues hemos visto interesante utilizar o, digamos, hacer una versión de ese dispositivo que se hizo en Barcelona, pero hemos cambiado la forma y el material de modo que el cubo se ha convertido en una casita en tres dimensiones y de color transparente, de manera que representa, digamos, una casa burbuja. Y, bueno, con esta idea lo que pretendemos es eso, después en las movilizaciones que hagamos en adelante, pues utilizarlo como un elemento o un dispositivo, pues de hacer más lúdico la protesta y de pensar otras maneras de manifestarse, pues de manera que llame bastante más la atención o, bueno, que resulte un poco más, pues, mediático o impactante, no sé, divertido, ¿no?, también. Gracias. 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 Gracias.